Carro de comedias de la UNAM Es un proyecto que pertenece a la Dirección de Teatro de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México que por medio de versiones contemporáneas de textos clásicos recorre escuelas, plazas, festivales, calles y lugares recónditos de México Ofrece espectáculos en los que han intervenido directores vestuaristas, escenógrafos y utileros y por supuesto, actores egresados de diferentes escuelas de arte teatral Esos actores desarrollan obras de talla internacional dotadas de esa picardía tan característica de los mexicanos buscando atraer la atención de los diferentes públicos que transitan por las calles Gracias a su propuesta al aire libre El Carro de Comedia de la UNAM llega a la preparatoria Zapata como parte de la programación del Festival Internacional Universitario de la Cultura 2018 La Guadalupe, 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 la Guadalupe Gracias.